Hace rato que no veníamos de cacería a Sears y encontramos algo de Cars colgado. Vamos a ver que se une a la colección. Vamos a buscar primeramente por aquí. Aquí vemos un Jackson Storm, un Rayo McQueen y seguimos viendo piezas que ya tenemos. Aquí tenemos al Rayo McQueen de Cars on the Road. Y, oh caray, hemos encontrado la joya en esta cacería, este Rayo McQueen cazador de criptas. Como no, se viene a la colección. Gracias, síganme para más contenido como este.